¡Vamos, vamos! ¡Viene el camarón curioso ahí! ¡Oh! ¡Y viene de un solo, de un solo! ¡Y! ¡Dios mío! ¡Esto se está poniendo candente, gente! ¡Ustedes están tocando igual que nosotros ahí! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡4K! 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 ¡Uy! ¡Esto se está enfrentando! ¡Buenísimo! ¡Viene la paz! ¡Luego viene la paz, el Chelito! ¡Vamos! ¡Luego viene la paz! ¡Luego viene la paz! ¡Dios, guarde! ¡Viene el chistín! ¡La tiene el chistín! ¡Se la pasa! ¡Quién le canasta y no le canastó! ¡Viene la paz, el Chelito! ¡El Chelito es bueno! ¡El Chelito está sudando! ¡El Chelito se está poniendo más potente! ¡Viene el camarón y pide ayuda! ¡No, no pide ayuda! ¡Se la quita, se la quita y se tropieza! ¡Se la quita el diablo! ¡Se la pasa aquí! ¡Aquí en el chistín! ¡Se la pasa el camarón y camarón! ¡Aquí! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Dios mío, camarada! ¡Esto se está poniendo más potente! ¡Yo sé que estos dedes están socando igual que nosotros! ¡Claro, claro, claro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sosca igual que nosotros ahí! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Dios, guarde! ¡Se la pasa camarón! ¡Camarón viene! ¡Camarón se la pasa a Chistín! ¡Chistín viene! ¡El gordito es bueno! ¡El gordito es bueno! ¡El gordito se la pasa al otro Chelito! ¡Se la pasa al gordito! ¡Viene! ¡Quita, quita al público! ¡Quita, quita ahí! ¡Uy! ¡No le ganas todo! ¡Dios mío, saque! ¡Se la saca! ¡Y viene! ¡Y qué hace! ¡Y no! ¡Punto para los chicos! ¡Y que nosotros a los pobres llevamos! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Eso, chicas! ¡Tra Coٹ! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y ¡Uh! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy! ¡3! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oy, 맨, Javier, 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 Javier! ¡Uy! ¡Qué está pasando con los chicos de La Plana! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh, se cae! ¡Se levanta! ¡时间. ¡Tienes sé ver! ¡Se prendió esto! Se prendió Se la pasa Camarón Camarón viene Se la pasa Chichín Chichín su oportunidad pasa Ay Dios mío Viene, luego viene Y corre y uno No pasa nada más Ay Dios mío Esto está viendo más candente gente Ustedes alicen las palomitas, los churros Todos los que usted quiere La botana viene y Vérenme, vérenme Vérenme, vérenme Uy Dios mío ¿Qué pasó? Uy, uy, uy Iba a ser casi, casi Dímelo Se la echó Esto se pone candente Y ¿Qué pasó? Se la quita, se la quita Y se la pasa al diablo El diablo la agarra y la tiene Y uy, diablo Esto se está prendiendo gente Hay dos chicos que se parecen Al diablo Pero no tiene Uy, uy, uy Dios mío Nos están haciendo chicharrón en nuestra propia casa Vamos, vamos, vamos Ay Dios mío Y Y Ah Ok Viene 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 Piensan en cambio 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 Dice que no, todavía no va a haber cambio Dice, él todavía dice que no Todavía dice que aguanta Viene el diablo La agarra el diablo El diablo mira Y se la pasa a Camarón Camarón la anota ahí Uy, no la anotó Gente, ¿qué está pasando? Estamos transmitiéndole en vivo Dijo, el partido en vivo Uy, viene el gordito El gordito se la pasa a Joshua Se la pasa a Camarón Y Camarón viene Y ay, no la encarazó Uy Vamos chicos Se la pasa a Camarón Tío, se la pasa a Camarón Vamos, vamos, vamos Uy Ay Dios Dios mío Ay Dios ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ya! ¡No! ¡Chocos! ¡Chocos! ¡Uy, Dios mío! ¡Se la pasan! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Es este ciudadano candente! ¡Eso está apretado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, Dios mío! No se vale ¿Por qué no vale? Vamos, vamos, vamos Vamos chicos No le encanastó Dios guarde Viene, viene Se la juega Hace bailar a camarón El otro chico hace bailar a chistín Viene, choca, choca Uy, Dios mío Viene en la No le encanastó Dios guarde Corren, corren, corren Se la pasa a Tico Tico la pasa a quién Al diablo El diablo busca a quién Se la puso Ya se cansaron Ay, Dios mío Viene, se la quita Se la pasa el diablo La agarra ahí Dios mío Esto está más tocado que mi calzón Gente, nuevo Ay, Dios mío No sé si ustedes están apretando Pero estoy apretando Y viene y Ay, 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 ay No entró Y luego la tira y aquí entró Ok ¿Cómo vamos ahorita Las actualizaciones? Cuatro a tres Estas son las canetas Con una, una, una Una más Y empatamos En la cumbre de mi llama En la cumbre de la llama Eso, 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 eso Y Ay, 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 ay Salió fuera, gente Fuera, fuera Estaba fuera Esto se está poniendo más candeta Y miren las chaclas A ver, pero a pesar de que Se ve que los bichos Estos cuentos Estos cuentos Estos bichos no quedan Atrás los del plato Sí Ay, Dios mío Que es uno por tu line Ajá Vamos Viene, camarón Corre, camarón La chaca viene Y se la pasa ¿Quién? Él solito la tira Ah Exacto Ay, Dios mío Diablo ¿Qué está pasando? Uy, Dios mío Viene, camarón Corre, camarón Corre, corre, corre Corre Y viene Y se la pasa Y camarón la rebota Y a quién se la pasará No lo sabemos La hace bailar Lo cansa Luego viene el otro Y a quién se la pasará Viene el gordito Y la tira El gordito No, no la tira Uy ¿Qué pasó? Se la quitaron Y entró Henry Henry Como cambio ¿Entró a quién? ¿A quién? En vez de Tico Chistín Vamos, chistín Chistín Muy arriba Solo así despacio No muy alto, chicle Vamos La agarra Henry entró Henry, buenísimo Dice, dice Padre ELI Pasa Vamos E Vamos 4K Debemos Cuatro ¡Gracias!